¿Qué está pasando, senador Gustavo Madero, con algunas variables que en otro momento hubiesen sido un escándalo? Se están cumpliendo siete meses y ya son 20 mil los muertos a nivel nacional. En la Ciudad de México se vive el mayor número de hechos violentos de distintos rubros. Hay estados completos tomados por el crimen organizado y parece que no pasa nada. No hay políticos que digan algo, no hay grupos organizados que expresen preocupación, etc. Yo creo que están atrofiados los reflejos sociales. Los anticuerpos están atrofiados, están ahorita neutralizados y no hay capacidad. Porque esto no es de un partido político, no es de una persona, no es de un medio, es de la sociedad. La sociedad ahorita no tiene capacidad de advertir, de descifrar el momento, de denunciar, reaccionar y contener. Ha sido una vorágine tan grande y tan rápida que muchos han pasado y ni las vemos la goleada que nos están metiendo, este desmantelamiento. A mí me preocupa mucho porque lo que creo es que está capturada la narrativa. Hay una narrativa imperante que no hemos podido cuestionar y transformar y construir una nueva alternativa. La narrativa dominante es, pues mira, este es un gobierno que está combatiendo todo lo mal que estaba y hay que darle chanza y todos los errores es porque venían de atrás. Y no es cierto. La verdad es que está todo lo que prometió no se está cumpliendo. No ha cumplido una sola promesa. Y lo que dijo que iba a pasar no está pasando, vamos a decir, yo estoy convencido de que él a estas alturas de su gobierno pensaba de manera casi mágica que combatiendo la corrupción y la austeridad republicana le iba a sobrar dinero a pasto a su administración. Él hablaba de 500 mil millones de pesos por estos dos conceptos. Nunca surgieron. Entonces, ¿qué está teniendo que recurrir? A cortar programas, a cortar con machete lo que supuestamente no iba a pasar. Pero son muy pocos los casos de, por ejemplo, las estancias infantiles que se movilizan, que salen a las calles y que cuando él va a un aeropuerto, los primeros que le reciben son las madres de los niños de las estancias infantiles. Entonces, el tema del aeropuerto, que causó mucha indignación, pues no hubo una respuesta social, sino más bien las demandas jurídicas, las que lo están parando, y el tema de los permisos que no ha logrado ni de aeronáutica ni de impacto ambiental. Entonces, sí nos falta el ir identificando todos los dolientes, los damnificados de estas malas políticas y recortes presupuestales para que se subleven de alguna manera y exijan y reclamen sus derechos como lo hubieran hecho en cualquier otro momento de la historia reciente moderna de la política mexicana. Gustavo Madero, ¿dónde están, ya hablamos de los opositores que casi no aparecen, pero dónde están, por ejemplo, los empresarios? No, no me pregunto. ¿Qué son aquellos que se están viendo en este momento afectados? Estamos entrando a una recesión. Yo estoy muy molesto porque, salvo Gustavo de Hoyos, Coparmex y dos, tres casitos muy excepcionales, el sector empresarial está totalmente complaciente. Yo creo que hubo un pacto de impunidad de Peña Nieto, del gobierno anterior, con este gobierno, pero también hay un pacto ahí de solaparse de la cúpula empresarial con este gobierno, porque no puede ser, no me explico de otra manera, por qué si te cancelan un aeropuerto, Ricardo, y tienes contratos de miles de millones de pesos y tienes que rendirle cuentas a los inversionistas y en la bolsa, tú digas, no, no pasa nada y yo no voy a demandar. Espérate, es un causal que no se justifica y tú puedes reclamar daños y perjuicios por decisiones unilaterales motivadas por una consulta manipulada, o sea, dame el favor, pero se callan los empresarios. Y luego llega Carlos Salazar, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aplaudiéndole a este gobierno, diciéndole, no sé señor, vamos a crecer al 4%, vamos a combatir la corrupción y vamos... a erradicar la pobreza, pero eso se lo dijo, y luego después el otro señor llega y luego le dice, no, vamos a invertir 30 mil millones de pesos, este grupo de empresarios, y luego llega Andrés Manuel y les cancela las rondas de licitaciones de los campos petroleros y se enojan, pues cómo no se van a enojar, pues si le está viendo, lo está utilizando. Entonces, no existe ahorita, así como los partidos, la gente no se siente representada por los partidos, yo creo que los empresarios tampoco se sienten representados por sus organismos y dirigentes empresariales. Desgraciadamente están jugando un juego, un papel, que no está teniendo la valentía de exigirle a este gobierno condiciones de inversión y certidumbre. No la está dando. ¿Quién va a invertir en un gobierno que de un plumazo cancela una obra pública que tenía todas las garantías, verdad? Eso me lo dicen los empresarios nacionales e internacionales. Por eso ahorita está frenada la inversión, el consumo y el empleo están paralizados, porque este gobierno no está dando señales claras de certeza. El empleo se genera con la inversión y la inversión se genera con la confianza, y ahorita no hay confianza. Hay mucho desconcierto. Bueno, otra variable que también está en contra de los ciudadanos son los medios. La mayoría de los medios están... No, pues vamos a llorar, vaya a sacar el tequila, hombre ya. No, no, pues no hay mucho que decir por ahí, Ricardo. Pero realmente yo creo que los medios han jugado un papel triste en la transición democrática de poca generación de conciencia. ¿Jugaron un papel importantísimo en el tiempo? Pues un tiempo, pero después ya... Mira, yo creo que un daño que hicieron, grave, es generar esta idea de que la política era mala y que todos los políticos son corruptos, porque dejaron a los ciudadanos sin opciones. Y la construcción de conocimientos es cuando sale de diferenciar. Cuando pones a todos en un mismo cajón, le dices al ciudadano, ya ni votes. Y hoy mucho de lo que está pasando es porque no votan. Escuché ayer... En la Puebla, la plática... Exactamente, no están saliendo a votar. ¿Y por qué no salen a votar? Porque la gente cree que no vale la pena, que no tiene sentido, que todo es lo mismo, que todos son corruptos. No es cierto. Pero esa idea la sembraron y la dijeron todos los medios de comunicación y es un deporte muy fácil. O sea, ponte a criticar a los políticos y la política, pero no estás construyendo conciencia crítica y democrática para que la gente participe, que es lo que necesitamos, y salga a votar, critique y demás. En los años 80, cuando Manuel Cloutier irrumpe como un político importante, etcétera, los medios, en la elección de 88, los medios se abren a la crítica, a la competencia, etcétera. Bueno, tuvo que haber un boicot. Yo me acuerdo el boicot de Televisa. En ese entonces hubo un boicot porque no salían las noticias. Entonces dijeron, pues hay que boicotear a esos medios que ni nos ven ni nos oyen, como Salinas. Pero después se abrieron. Pero los medios en México hay muchos oligopolios que han mantenido siempre este control y son muy prudentes, por llamarles así, o muy complacientes con el gobierno y no se habiendan tiros de generar conciencia crítica, que es lo que necesitamos, información que sirva para la toma de decisiones y la construcción de alternativas y diagnósticos. El decir que toda la política y todos los partidos son iguales es un daño terrible que se hizo a la democracia en México. Y ahora nos tiene postrados y por eso la gente no confía, no sale y no se motiva. ¡Gracias! ¡Gracias!